Manejo aなので Hoy también tenemos el högel a conversar con el ingeniero Juan Carlos Papa, hoy disertante en este V Congreso Internacional de la SOIA, también con el patrocinio de Rainbow, y disertaciones dirigidas al tema de cómo combatir maleza, evitar la maleza resistente, y para ello también hacer un buen aprovechamiento en los manejos agronómicos. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, sí. La idea es hablar de manejo. El manejo no es solamente el control. Manejar malezas implica considerar a la soya dentro de un sistema, es decir, dentro de un ámbito donde no está sola, sino que opera con otros cultivos y con otras prácticas donde las malezas, además de los herbicidas, reciben otros tratamientos para combatirlas, que no necesariamente tienen que ser químicos. Hoy estamos pasando por una situación de malezas críticas, crítica en el sentido de que las resistencias están creciendo de manera exponencial. Eso es el resultado de la escasa comprensión de la tecnología química, pero también de la escasa comprensión de las malezas como entidades biológicas capaces de adaptarse a todas aquellas prácticas que nosotros aplicamos, utilizamos para combatirlas y que reiteramos en el espacio y en el tiempo. Pueden ser prácticas químicas o no químicas, pero si son muy reiteradas, la maleza evoluciona y se adapta y aparecen los problemas que hoy tenemos. Ergo, la solución que proponemos es volver a aplicar eficazmente la filosofía del manejo integrado de malezas. ¿Qué significa esto? Significa usar los herbicidas, pero usarlos bien, bien elegidos, bien dosificados, bien aplicados y combinar los herbicidas con otras técnicas. La que, desde mi punto de vista, una de las que más impacto tiene son las rotaciones de cultivo. La soya como monocultivo puede ser muy buena en brindarme márgenes brutos elevados, pero en el corto plazo es poco sustentable y además la rentabilidad termina siendo muy baja. Mientras que la soya, dentro de un sistema productivo rotada con otros cultivos, me permite incrementar la rentabilidad y transformar al sistema en mucho más sustentable. Además de la rotación, proponemos la implementación de arreglos espaciales competitivos, menores espaciamientos, la elección de cultivares de soya que tengan altas habilidades competitivas, eso es algo que existe y es factible, y la implementación de cultivos de cobertura. Los cultivos de cobertura durante el invierno son clave para manejar las malezas, que de otra manera deberían recurrirse a barbechos excesivamente largos y que también ejercen una fuerte presión de selección. Básicamente, esas son las prácticas racionales y lógicas para comenzar a reducir la incidencia de las malezas y sobre todo evitar que sigan avanzando al ritmo que lo están haciendo. Cuando aparece una resistencia, lo que ocurre en realidad es que se reduce el valor práctico y el valor económico de la herramienta química y eso nos afecta a todos. Ingeniero, temas muy fundamentales, rotación de activos, rotación de cultivos, cultivos asociados, además de ello ser precavidos, si vale el término, al momento de hacer un buen manejo. A ver, hay que ser precavidos y hay que planificar. La prevención pasa sobre todo por el monitoreo. Hay que recorrer los lotes frecuentemente y prolijamente. Detectar los problemas a tiempo es detectar a las malezas cuando recién están comenzando a ingresar al lote y todavía no han ocupado una gran superficie. Y ahí las podemos eliminar fácilmente y económicamente. Mientras que si nos damos cuenta, una vez que el lote está totalmente invadido, ya prácticamente no hay nada que hacer más que implementar estrategias para mantener una situación que no la vamos a terminar de resolver nunca, al menos al estado actual del conocimiento. Ministro, usted también hoy presentaba cuadros estadísticos del INTA y esto le permite al agricultor tener tal vez una idea más clara de cuál debe ser el manejo adecuado dependiendo del suelo, dependiendo de la zona y dependiendo de la realidad que tiene el agricultor. El agricultor debe estar informado y debe capacitarse. De ahí la importancia de este tipo de eventos, la importancia de que Rainbow esté presente en este evento patrocinando, porque todos debemos colaborar, todos debemos colaborar para que el productor aprenda, aprendan los técnicos y en definitiva aprendamos todos de todos. El feedback que se da aquí es muy importante. No solamente aprende el productor, también aprende el técnico de lo que el productor demanda, de lo que el productor realmente necesita. Y en definitiva, cuáles son los temas que debemos abordar para solucionar sus problemáticas.